Trabajo en silicona CELAM. Que es una empresa que está ubicada en Zumaya, en Guipúzcoa, y nos dedicamos a la transformación de silicona. En diferentes sectores, tanto automoción, electrodoméstico, diferentes... La silicona tiene muchas aplicaciones diferentes y estamos metidos entre las salsas. Soy una artista que investigo nuevos materiales y con esto exploro nuevas formas emergentes de arte y diseño interactivo. Llegamos un poquito a conexiones improbables porque queríamos, utilizando todos los recursos que disponemos, que son las instalaciones, la maquinaria, el conocimiento del material, el mercado, los clientes, pues nos gustaría o nos planteamos el hacer un proyecto que fuera diferente. Y en este caso, soy una persona, soy una artista que está muy influenciada con la cultura maker y poder valorar o poder investigar nuevas posibilidades para que este material pueda usarse de un modo más cotidiano, que sea, digamos, un material más abierto y disponible para todo tipo de públicos. En principio hicimos como, a través de un blog que creó Paola, hicimos ahí unas aportaciones de ideas totalmente libres, desde que cualquier persona de la empresa podía ir insertando sus comentarios, sus ideas, y de ahí elegimos al final lo que más nos gustaba, lo que más creíamos que puede tener éxito, que es que, bueno, pues lo que vamos a intentar desarrollar concretamente es una silicona para poder usarlas en las impresoras 3D. Las impresoras 3D son simplemente el reflejo de ese tipo de herramientas que en el futuro cada vez utilizarán más, no solo los artistas y los diseñadores, sino gente más cotidiana que tenga algún tipo de pretensión creadora. Sí que creo que nos ha permitido este proyecto, a pesar de que ahora habíamos innovado, hacerlo fuera de nuestro mercado profesional. Lo que les quería transmitir era eso, era que ellos empezaran a valorar que tenían un material que tenía cierto potencial y que si han sido capaces de mirar un poquito más allá, tenían todo un mercado delante de ellos. El hecho de que esté un artista en este proyecto, y que esté en un entorno industrial, pues hace que nos replanteemos cosas que igual no se nos pasa por la cabeza, por la dinámica que tenemos, y por los puntos de vista tan tan diferentes de un artista que es mucho más creativo, a un industrial que es mucho más práctico y está un poco lastrado de la experiencia técnica que tiene. Gracias.